Hay gente que es fotogénica y hay gente que no. Yo no soy fotogénica. Yo les sacaba fotos de chicos. No salía lindo. De grande, tampoco. Esto fue en una ecochea con mi novia. Ella es fotogénica. Sí, un poco me da vergüenza, la verdad. Cuando muestro las fotos de pato, tengo que explicarle a la gente que es más lindo de lo que sale. Ustedes lo conocen, es divino. Pero en fotos no. El perfil derecho no me favorece. El izquierdo tampoco y de frente tampoco me favorece. De mí este no tiene nada. Estoy chateando con una chica, me pide una foto, siempre elijo una que estoy con pato porque por contraste soy lindo. Cuando filmás no pasa, ¿no? Salgo bien. Es cuando me sacan una foto. Una vez viajando no nos dejaban salir del país. No conozco Uruguay. No, no es chistoso. Esta es una de las que más me gusta. Salgo bien. Esta está mejor. Ahí estoy yo, ahí ves. No muestro la foto. No salgo bien. Los momentos más lindos no los puedo compartir. Me gustaría que alguien me saque una buena foto. Poder usarla, mostrarla, subirla a mi perfil. Porque al final soy el único que no está en la internet.